Las fiestas del Pollo del Cid en honor a la Virgen del Moral arrancaban ayer, miércoles 28 de agosto, con la ya tradicional cena prefiestas. Este año la comisión facilitó carne para asar y a pesar de la amenaza de las precipitaciones, el evento se realizó en las instalaciones del pabellón, donde también se llevó a cabo el concurso de Playbacks. La procesión y volteo de campanas anunciará hoy jueves el inicio oficial de las fiestas, que comenzarán a las 5 y media de la tarde con el chupinazo. Acto seguido, recorrido de peñas con charanga y cata de ponches. Tras esto, el desfile de carrozas recorrerá las calles y más tarde, a las 12 de la noche, la verbena comenzará con un encierro carretillado cada año más popular y una larga sesión de disco móvil con recena. Además, el que lo desee puede disfrazarse de celebridad en cine o la música, ya que es la noche temática. El viernes por la mañana y amenizada por el coro, se realizará la procesión a la ermita de la Virgen del Moral y tras la misa, cabezudos y vino español. Disfrutarán de una tarde de juegos infantiles y jotas con moscatel y pastas. Más tarde, a las 7 y media, comenzarán los disfraces infantiles. De nuevo por la noche, encierro carretillado y esta vez podrán bailar con la orquesta Ibiza y disco móvil Dreams. Y si el jueves no sacaron el disfraz, la noche del viernes es la fiesta y concurso de disfraces. El sábado 31, la comarca de Giloca organiza por la mañana manualidades, talleres y actividades para los pequeños y a la 1 del mediodía podrán picar algo en el concurso de tapas. También, como no, cabezudos. Por la tarde, concurso de teñote, parchís y rabino, chocolatada popular y el gran encierro infantil de carretones. Tras el último encierro carretillado a las 12 de la noche, comenzará la verbena del sábado a cargo de la orquesta La Fauna y disco móvil Dreams. El domingo tras la santa misa, vuelven los cabezudos y se realizará la exitosa comida popular con posterior remojete. Por la tarde, gran espectáculo de magia a cargo de Mario Cobretti, juegos tradicionales y sesión de baile de disco móvil Dreams. La traca fin de fiestas dará por concluidas las actividades.